Cambiamos de información esta vez para contarles de este hecho lamentable, cuando una pequeñita de tan solo 4 años ha sido brutalmente golpeada por su padrastro. Ahora la policía ha determinado convocar a la madre de esta menor. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen será cargo de iniciar la investigación respecto a la menor de 4 años que fue golpeada por su padrastro a tal punto de dejarla con 30 días de impedimento. Se tomó conocimiento con contacto con la madre, la misma que también de la misma manera manifiesta que su cónyuge y asimismo por la estación de una persona agresiva maltrataba a la menor días antes como también la última agresión que habría recibido. En principio y según la valoración médica, la niña quien tiene graves lesiones no habría sido abusada sexualmente por el hombre de 28 años quien ya está en celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Tiene supuestamente fractura en las costillas intercostales izquierdas, en la octava, sexta, octava y novena. La misma que presenta fracturas también se encuentra policontusa en toda la región del cuerpo. De acuerdo a la primera valoración que se ha realizado por parte del mismo hospital, de los galianos del hospital, como también del médico forense, se ha descartado la agresión sexual que podría haber recibido la menor. Entre tanto, la niña de 4 años recibe la ayuda correspondiente para restablecer su salud.